La periodista hondureña Kenia Hernández denunció en sus redes que fue expulsada de Nicaragua por las autoridades el pasado 4 de agosto. En los últimos cinco años, más de una veintena de periodistas, defensores de derechos humanos y académicos de distintas nacionalidades han sido impedidos de entrar a Nicaragua por vías aéreas o terrestres, cuyas fronteras son vigiladas y controladas bajo parámetros políticos por órdenes del régimen Ortega Murillo. Hernández conversó con mi colega Alejandra Padilla sobre las razones por las que fue expulsada. Veamos lo que dijo. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Kenia, te expulsaron de Nicaragua cuando viajabas de Honduras hacia Costa Rica. ¿Cuál era el objetivo de tu viaje? Hola, sí, el objetivo de mi viaje eran diligencias médicas, personales, he estado enferma y bueno, se puede notar un poquito en mi rostro todavía estoy en recuperación y había estado hospitalizada, pues necesitaba hacerme algunos exámenes en Costa Rica, ya que en Honduras no se pueden realizar, no tenemos la capacidad en el sistema sanitario nacional, entonces tenía que viajar hasta Costa Rica. Utilizando Nicaragua nada más como un país de tránsito, iba a estar solamente tres días para descansar y luego poder seguir el viaje. ¿Y qué ocurrió desde que ingresaste por el puesto fronterizo de las manos hasta que te expulsaron? Bien, estando en el puesto fronterizo de las manos, pues ingresé de forma normal, tranquila, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Sí, algunas preguntas bien meticulosas y si llevaba cámaras de televisión, si había estado en México, preguntas que nunca me habían hecho antes y si yo había estado en México recientemente. ¿Por qué viajaba sola? Eso es algo que me preguntaron en varias ocasiones, que por qué yo estaba viajando sola, pero una vez hecho todo el proceso de inmigración, logré ingresar y me dijeron bienvenida a Nicaragua nuevamente y bueno, ya ingresé, desayuné ahí mismo en la frontera y luego pues avancé mi camino y tomé un autobús ya para ir hacia Managua. ¿Y qué ocurrió cuando estabas en Ocotal esperando a tomar el bus hacia Managua? Estando en Ocotal, ya unas horas después, obviamente, porque yo me tomé el tiempo tranquila para poder viajar, llegó una patrulla con agentes de inmigración a detenerme en la terminal justo cuando estaba a punto de abordar el siguiente transporte hacia Managua, dirigiéndome al hotel donde me iba a hospedar y me obligaron a subir a la patrulla y me devolvieron o trasladaron al puesto fronterizo de las manos. Y en el puesto fronterizo de las manos, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Te explicaron cuál era la razón para expulsarte del país? Bien, una de las, estando ahí, pasada media hora después de que revisaron mi maleta, tomaron mi pasaporte, me leyeron un documento, uno de los agentes, porque me sacaron al frente de las ventanillas, ya que me tenían en una de las oficinas de inmigración y ya enfrente, afuera de las ventanillas, trajeron mi maleta y me rodearon los agentes nuevamente y sacan un folder con un documento en donde se me leen los motivos por los cuales estoy siendo sacada o expulsada del territorio. Digo expulsada porque yo estaba en el territorio ya y había sido, había hecho mi proceso de ingreso normal y no existe un motivo, un delito que yo haya cometido para que, para que me hayan tratado de la manera en que me trataron. Entonces me leen el documento así, me hacen un resumen, ni siquiera fue una lectura literal, tampoco me dejaron sacar copia del documento y menos me quisieron permitir tomarles fotografía del documento. Me dijeron, usted no puede estar en el territorio de Nicaragua porque usted ha hecho declaraciones y ha hecho comentarios a favor de los sacerdotes que han sido perseguidos en Nicaragua. Por lo tanto, el gobierno no desea que usted se encuentre en este territorio. Usted no puede estar aquí. Exigimos que salga de inmediato. ¿Y cuándo hiciste estas publicaciones? Estas publicaciones. ¿Y qué decían? Realmente estuve revisando mis redes después de eso porque me dio mucha curiosidad. Cualquier comunicador social puede compartir una publicación. Lo único que hice fue compartir las publicaciones. Como lo puedo hacer de cualquier situación, también lo he hecho de cuando Nicaragua estuvo abatida por estos huracanes, los últimos huracanes que pasaron. También lo hice de algunas situaciones que se dieron en Ucrania con respecto a la guerra y entre otros temas. Así fue que lo hice también con este tema de la persecución de los sacerdotes. Ni siquiera formulé una opinión personal. Realmente estaba revisando mis redes y no hay una opinión y mucho menos un ataque directo al gobierno del señor Ortega. Sin embargo, ya habías visitado antes el país en Nicaragua. ¿Habías estado trabajando, haciendo algún reporte periodístico en esos viajes anteriores? Nunca he utilizado el territorio de Nicaragua para hacer reportes o para hacer trabajos periodísticos solamente para vacacionar. Esa es la verdad. Soy fanática de los volcanes y de la naturaleza y creo que Nicaragua es millonario en ese sentido. Y por esa razón es que yo visitaba mi volcán favorito. Ustedes lo pueden ver en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en el mismo Facebook. He publicado tanto sobre el volcán Masaya porque amo estar ahí, me encanta ir ahí. Esa es la única razón por la cual he ido yo a Nicaragua. En alguna ocasión llevé a mi abuela, me acuerdo, a una atención médica y solamente esas han sido mis visitas a Nicaragua. Después de tu expulsión has denunciado acoso en tu contra en redes sociales. ¿Quiénes te acosan? ¿Te han amenazado? Sí, tengo amenazas, amenazas a través, a lo interno de mis redes sociales, NDM. Y estas amenazas pues atentan contra mi integridad física. Me piden callarme. Ya incluso he recibido llamadas que me solicitan que mejor mantenga la situación en privado, que mejor me hubiese callado, no hubiese dicho nada. Y bueno, esto me ha generado temor porque siento que ni siquiera en mi propio territorio estoy a salvo. Otros periodistas hondureños y de otros países también han sido vetados o expulsados de Nicaragua en los últimos años. ¿Cómo ven desde Honduras estas medidas del régimen nicaragüense? Nadie está de acuerdo con la persecución a los periodistas y estamos de acuerdo en que debe existir libertad para ejercer nuestro trabajo, para ejercer en cualquier parte del mundo la comunicación. Y no es justo que esta situación, y es lamentable, y yo quiero solidarizarme aprovechando con cada uno de los periodistas que están sufriendo persecución, amenazas y hostigamiento dentro del territorio nicaragüense. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.